Un contenido muy atractivo sería que cada vez que me riera, yo me saco una prenda Pero obviamente no estamos en el contenido exclusivo Entonces, esto es... Si me río, me lo pones Entonces, esto es... Si me río, me pongo una prenda No, eso no vale Eso no vale como reírse ¿Reírse sería jajajaja? ¿O no? Podría costar ¿Cómo? ¿Si vale? ¿Si te reíste? Uy, te voy a empezar Me voy a poner los primeros, ¿vale? La primera, ¿qué me pongo? Esta misma rechuchada me va a poner Mira el perrito ¡Aww! ¡Aww! ¡Mira qué lindo perrito! ¡Mira! Por la pura cara es una guaguita Es una guaguita, mira Va así como... No, me encanta ¡Mira qué lindo! Puta, que soy weón Se me olvidó que no podía reírme, weón Pero esta vez se me olvidó, hermano Fue una risa Fue una risa sin... Pero... Sin... Está la weá, weón Se me olvidó, weón Porque si no, fácilmente me lo... ¡Mira qué lindo! Esta weá si no la grabo No me la cree nadie A ver... Aquí hasta los caballos Toman micro Pero esa weá pasa en el sur No más, po, weón Esa weá pasa en el sur Y... Bien Me parece perfecto Está ahí el maestro carpintero Por bio El weón es más weón que el que le está ayudando ¿Qué pasó? ¡Ay, no! No te puedo creer, hermano Pero eso pasa muy seguido Porque ya he visto hartos videos de eso ¿Entendieron o no? Puta, no entienden ni una chuchada Ustedes, weón O quizás es una casa prefabricada, po, amigo ¿Pero así se llevan las casas prefabricadas que tú? ¿O no? ¡Ah, no! ¡Este se llevó la casa entera, de verdad! ¿De verdad? Oh, my God Oh, my God, bro Cuando voy a votar y tú, Michi, te acompaña Michi ¿Qué hacía ahí adentro, weón? Bájate de ahí Hay dos Bájate de ahí La suerte de ser narigón Hay que sacar provecho Nah Oh, estoy grabando ¿Qué te ha ido haciendo? Ya Mira ahí Aquí estamos viendo algunos de los efectos de esta paridad de salida Pero lo importante era que Se quería... ¡Saca la cabeza, mierda! Una Un consejo Que Fuera Que tuviera 50 y 50 Mi hermana preparó un queque para tomar dulce Uy, la wea ordina Ya, wea, tenía que decir la wea hermana Ya, wea, tenía que decir la wea hermana Ah, me reí con chesumare wea ¿Por qué se me olvida que tengo que ponerme estas wea? Parezco prieta ya, weón Mira, mira, mira ¿Cómo voy a matar la pobre araña, weón? ¿No la quiere matar toda? No Esta wea de qué es Pero no es de rincón, pues Investígala ¿Por qué no es de rincón? ¿Por qué tal? Si soy yo, weón Yo digo lo mismo, weón Igual siento que es injusto, hermano Siento que es injusto, weón Manja y crema los berlines Fresco y rico los berlines Abuelita se roba la película en el metro Dorado Bárbaro La niña Ya, pero ¿está hablando wea o es real? Pero es muy bueno, weón No saben ni lo que hago estarás Puta, ya asumo que me reen Esos memes no soy científico ni militar Hermano, que acaba de decir I will not Guento y seguro, hermano Lo mejor xd Oye, ya no me caben más No me caben más Ay, dice literalmente weonao Nah, esto es un espectáculo Oye, ya no me caben más No me caben más No me caben más No me caben más ¡Fu** Lo mejor lo excepto Bueno, no sé que acabo de ver Bueno chicos Espero que les haya gustado mucho Espero que les haya gustado mucho este video Suscríbanse si es la primera vez que ven uno de mis videos Y muchas gracias por los 3 millones de likes Del video anterior Y ahora ojalá lleguemos a 5 millones de likes Y nos vemos en un nuevo video más Para el canal de Youtube Eso, chao chao Chau